Gran celebración del Día de la Familia en el territorio Las Delicias, municipio de Buenos Aires, Cauca. Los días 29 y 30 de junio. Programación para el día sábado 29. 10 de la mañana. Inicio del encuentro de fútbol y microfútbol, femenino y masculino. Partidos apostados. Equipos invitados. De Caldono, Veneda, Caimito. Por Santander de Quilichao, Nueva Colombia. 11 de la mañana. Se pone bueno el ambiente. Música crossover con DJ Cobra. 3 de la tarde. Almuerzo para todos los asistentes. 5 de la tarde. Apertura de la caseta con DJ Dulian. 10 de la noche. En Tarima. Enrique y su grupo Tentación. Yo soy Enrique y su grupo Tentación. Quiero invitarlos este 29 de junio en Las Delicias, Buenos Aires. Allá estaremos interpretando todas nuestras canciones. No te lo pierdas. A la medianoche llega el Nietzsche Ranchero y sus mejores éxitos. Y con él dio Medes Díaz Noche. Hora loca y mucha rumba. Domingo 30 de junio. Desde las 2 de la tarde sigue La Pachanga. Gran tarde y noche cervecera. Tocando en vivo. DJ Cobra y DJ Dulian. Covidas y bebidas para todos los gustos. Parqueadero Vigilado. Invita William, Ipia y Familia. Patrocina Licores El Indio. No te lo pierdas. Las fiestas en Las Delicias son buenísimas.